Hola, soy Juan Carlos Arnari, los invito a ver el programa en mi equipo, que va antes de los partidos de Santa Fe, ahí les contaré algunas cosas de mi vida y de mi paso por el fútbol. Los espero, hasta luego. Domingo primero de marzo, Juan Carlos Arnari a las 13 horas en mi equipo.